Las reuniones que hemos tenido y la interacción han sido realmente excelentes con un público de una calidad intelectual y empresarial muy, pero muy interesante. En definitiva, es una forma de encontrar todo el buy-side o el DA concentrado con una especificidad muy interesante por rubro, por tipo de producto, lo cual nos evitaría estar haciendo probablemente roadshows durante un año o dos años. Se puede lograr todo aquí en el evento en dos días, atomizado. Si no pudiera hacer eso, tomaría un montón de tiempo, quizás semanas. Ha sido bastante útil, es gente a la que típicamente no tendríamos acceso tan fácil. Es un buen evento para hacer un vínculo entre Latinoamérica y México. El calibre es de primera, hemos aprendido cosas útiles para nuestro negocio. He sido muy agradablemente sorprendido con el nivel de organización y la calidad de los atendidos. El evento especializa en oficinos latinoamericanos, single y multifamily, y eso es un mercado de target para nosotros. Y hay muchas cambios que suceden en el mercado latinoamericano. Es una manera muy eficiente de realizar estos tipos de reuniones, es muy eficiente. Es definitivamente worth it to spend two days here in the conference, we're very happy. Sin lugar vale la pena. De esta forma nos aseguramos de que con quienes venimos a reunirnos existe un proceso previo de filtro y de depuración de perfiles y de candidatos que a la hora de reunirnos las probabilidades de que hablemos el mismo idioma son muy elevadas. El formato es muy bueno, permite tenerlo de forma alternada también con algunas ponencias y algunas presentaciones que también sirven para estar al tanto de lo que está sucediendo en la industria. Está todo coordinado, sabemos perfectamente cuáles son los próximos movimientos que hay que hacer dentro de la cumbre y eso ayuda mucho en la eficiencia del tiempo de quienes estamos aquí adentro. El modelo es bueno, aparte de los one and ones, estos eventos de networking pues permiten de una forma informal conocer a las contrapartes y los posibles socios de una forma más personal.